Me pasaron las ruedas de la moto de adelante por los pies y me pegaban con los cascos. Nada, se las ponían en las orejas con una batería como para que hablaran. El número de policiales ha aumentado en este momento a más de 900 policiales en Venezuela. Y en la semana pasada, ¿cuántos de los nuevos nuevos políticos? Los nuevos políticos, los primeros en la cárcel, 676. En realidad, esta es la manera de controlar la gente. Unos 15% de los detenidos son torturados o sujetos de tratamiento cruel. Entonces, claro, cuando vas a protestar y tu hijo, tu hija o tu padre está a la cárcel porque de protestar, entonces piensas twice antes de ir a protestar. ¿Porque de la tortura? Sí, he lost the hearing of the right here, and he's complete lost. De meeste politieke tegenstanders, die komen hier niet voor de rechter. En als het dan wel gebeurt, dan kun je je twijfels hebben of het een eerlijk proces is. Want tot op vandaag is het hier helder, president Maduruswil is wet. En hij lijkt niet van plan de macht hier op te geven. K. Cuando est de riep, de mosquitos kwamen, die mensen komen te kijken en de gerealiteit. 何故is en ik. K. 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 Gracias.